El auto, el invistente pasa y se monta sobre un auto que estaba en la acera del frente. Como ustedes ven, una escena dantesca, no me explico cómo puede haber ocurrido todo esto, ¿no? Tenemos un auto que está sobre otro auto, el mío que está reventado ahí. Pero bueno, lo único que puedo decir es que hay que dar gracias a Dios que no hubo desgracias personales, ¿no? Los fierros son fierros, pero una calle tan transitada como es esta, me cuesta creer que no haya habido alguna desgracia. Gracias a Dios no la hubo. Además son fierros, pero bueno, al mal tiempo buena cara, así que, ¿qué vamos a hacer? Doctor, ¿pudo conocer en qué circunstancia o cómo se llega a esta situación? Parece que el muchacho quiso mover el auto en marcha atrás, el auto del doctor Bracamonte. Y ese produce, no sé, la velocidad que tomó de marcha atrás, ¿no? Y envistió al mío, el mío a su vez rompe las rejas, pasa el otro auto y se monta en la velera del frente, en la acera del frente a otro auto que estaba estacionado. Es increíble lo que pasó. Podría haber sido algo peor porque es una zona muy transitada de esta república. Demos gracias a Dios que no hubo desgracias personales. Eso hubiera lamentado más, vale que no tengo nada que ver en la producción del evento, pero hubiera sido un desastre tener que lamentar a las víctimas acá. Sobre todo más transitadas porque se encuentran cortadas, cortado el tránsito de las arterias al centro, entonces estas calles se hacen mucho más transitadas. Exactamente. Es increíble que nadie haya salido lesionado. ¡Gracias! ¡Gracias!